Soy solo pura ilusión, me escozó tu corazón, debes enfrentar tu dolor y gritar. Quiero otra ocasión, la voy a olvidar, ahora quiero llenar de amor por tu corazón. Quiero otra ocasión, la voy a olvidar, ahora quiero llenar de amor por tu corazón. Quiero otra ocasión, la voy a olvidar, ahora quiero llenar de amor por tu corazón. Sale todo tu calor, siento solo su pasión, la de tus caricias y verás, te dirá. Quiero otra ocasión, la voy a olvidar, ahora quiero llenar de amor por tu corazón. Quiero otra ocasión, la voy a olvidar, ahora quiero llenar de amor por tu corazón. Soma mi vida, me trata la cultura, dame la vida en toda tu ternura. Soma mi vida, me trata la cultura, dame la vida sin temor. Soma mi vida, dame la vida, ahora quiero llenar de amor por tu corazón. Quiero otra ocasión, la voy a olvidar, ahora quiero llenar de amor por tu corazón. Soma mi vida, dame la vida, ahora quiero llenar de amor por tu corazón. Soma mi vida, dame la vida, ahora quiero llenar de amor por tu corazón.